El siguiente tema es la ley de Lambert Beer o simplemente llamada como ley de Beer. Si recuerdas este diagrama que tenemos de cómo es que una fuente de luz llega a disparar un as o un rayo electromagnético hacia un monocromador que va a ser el que se encargue de seleccionar la longitud de onda y luego llegar directamente a ese tipo de radiación específica a tu muestra para posteriormente generar una absorbancia y una transmitancia. Entonces este diagrama es muy característico del análisis para muestras en solución en espectrofotometría UV visible e infrarrojo, ojo, para cuando son soluciones en solución. Entonces, ¿cómo es que entra la ley de Lambert Beer en este proceso? Muy bien, pues la ley de Lambert Beer describe que ese debilitamiento de la radiación electromagnética al momento de pasar la muestra, es decir, la transmitancia, se ve ligada a la concentración molecular que tú tengas de analito y a la distancia que va a recorrer el as de luz. Se va a ver ligada a esos dos factores. Nos estamos refiriendo entonces a la transmitancia, ¿cierto? La transmitancia dependerá entonces de la concentración de tu analito y de la distancia que recorres el as de luz, cuya expresión matemática la vas a expresar como transmitancia igual a la potencia radiante final sobre la potencia radiante inicial, que también la puedes obtener a manera de porcentaje multiplicando esta expresión por 100%. ¿Cómo estaríamos involucrando esos dos factores que nos dice la ley de Beer? La concentración y la distancia recorrida por el as de luz. La primera consideración sería graficar la transmitancia contra la concentración del analito. Al graficar estas dos variables, transmitancia en el eje de las 10 y concentración en el eje de las X, se obtendrá un comportamiento exponencial decreciente, el cual te indica que a menor concentración se tenga en una solución, mayor será la transmitancia, ¿sí? Y a mayor concentración se tenga en una solución, en una mayor concentración de analito, menor será la transmitancia. Entonces, va siendo un comportamiento en decadencia o se va debilitando, ¿sí? Se va atenuando ese as de transmitancia. Y la fórmula que estaría caracterizando esta gráfica exponencial sería transmitancia igual a 10 a la menos Kc, donde K es una constante de proporcionalidad que se le identifica como absortividad, y C es la concentración, porque nuevamente está en función de la concentración. La segunda consideración sería realizar una gráfica de transmitancia contra la distancia recorrida por el as de luz a través del medio absorbente, donde ahora aquí vas a graficar en el eje, bueno, nuevamente en el eje de las 10 es la transmitancia, pero ahora en el eje de las X estaría siendo la variable de la distancia recorrida que lo representamos como B. nuevamente se presenta un comportamiento exponencial decreciente que te indica a menor sea la distancia recorrida, mayor es la transmitancia. Y a mayor distancia tenga que recorrer ese as de luz a través de tu muestra, pues menor va a ser la transmitancia. ¡Gracias! Ambas gráficas analizadas de la transmitancia en función de la concentración del análisis y transmitancia en función de la distancia recorrida del as de luz, si te fijas, tienen comportamiento exponencial decreciente. Entonces, la fórmula matemática es prácticamente la misma, variando únicamente en la variable considerada para cada una de ellas, por lo que se genera una sola expresión matemática donde se involucren ambas variables, tanto la distancia del as recorrido B como la concentración del analito C y se cambia la variable CAP por una, bueno, por la A, que en sí ya sería la constante de proporcionalidad o absortividad. Entonces, se genera una sola función y aplicando logaritmo negativo a ambos lados de la ecuación, menos logaritmo de T igual a menos logaritmo 10 a la menos ABC, se elimina el menos logaritmo con 10 menos, porque acuérdate que el logaritmo es base 10, por eso se elimina, con el 10 a la menos ABC, y queda menos logaritmo de la transmitancia igual a ABC igual a A, donde A es la absorbancia. y esta expresión matemática ya nos va a relacionar la transmitancia con la absorbancia. La expresión final, entonces, para la ley de Lambert-Bear sería menos logaritmo de la transmitancia igual a ABC igual a absorbancia, donde A es la absorbancia en litros sobre gramos o por centímetro, B es igual a la distancia recorrida, también puedes manejar la variable L, es la distancia recorrida por la radiación electromagnética o paso óptico, en unidades de centímetros, nanómetros, micrómetros, etcétera. C es la concentración del analito y sus unidades van a estar en unidades de concentración, gramos sobre litro, mol sobre litro, ¿sí? Y cuando la absorptividad que dijimos está en litros sobre gramos por centímetro se encuentre en unidades de moles, por ejemplo, litros sobre mol por centímetro, se le va a llamar coeficiente de extinción y la variable va a cambiar por la letra griega epsilon. Cuando sustituimos nosotros este cambio de variables, pues quedaría menos logaritmo de la potencia radiante final sobre la potencia radiante inicial igual a ABC o también puede ser igual a epsilon por L por C, que es el coeficiente de extinción en la distancia recorrida o paso óptico de tu muestra, la concentración igual a absorptividad. Si te fijas en la parte también de la transmitancia, ya estamos sustituyendo lo que es los términos de, en términos de potencia radiante, ¿no? Que es la transmitancia es igual a la potencia radiante final sobre la inicial, ¿sí? Entonces ya vamos aquí sustituyendo. Si te fijas, podemos tener una expresión en donde el logaritmo se ve como un valor positivo al momento de cambiar el orden de la potencia radiante manejada. Puede ser logaritmo como potencia radiante final sobre la potencia radiante, perdón, potencia radiante inicial sobre potencia radiante final para que te dé un logaritmo positivo directamente. — — — — — — Y ya está. La expresión final que se tendría para la ley de Beer nos describiría entonces que la absorbancia va a estar relacionada linealmente con la concentración de un analito absorbente y con la longitud de la trayectoria, que es B, en el medio absorbente. La ley de Lambert Beer radica su importancia en que puedes llegar a obtener el coeficiente de extinción para cada sustancia o analito en análisis. El coeficiente de extinción es una característica cuantitativa que representa la fortaleza de una sustancia o un analito, en este caso, de absorber esa radiación electromagnética o ese haz de luz. Y como podrás ver, pues está en unidades de litros sobre mol por centímetro.